Hola, muy buenas a todos, yo soy Jonathan y soy 100% con mucho gusto, un saludo bien en el video de hoy vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de julio de 2019 en este Samsung Galaxy A20e Un parche de seguridad que tiene un peso de 159 MB así que vamos a encontrar mejoras en él La primera, se han mejorado dos cosas, la primera se ha mejorado la estabilidad de NOX, es decir el sistema S de seguridad que tiene Samsung Y la segunda, se ha mejorado el algoritmo de detención de humedad del puerto USB cargador, es decir ya sabéis a los que me seguís que cuando hemos hecho pruebas al Galaxy A20e de agua Nos ha salido una notificación advirtiéndonos de que el puerto USB tipo C en esta ocasión tiene humedad y que no intentemos cargarlo Hoy vamos a instalar el parche de seguridad del 1 de julio de 2019 en este Galaxy A20e, no me enrollo más y vamos con el video Y bien amigos vamos a comenzar con la instalación del parche de seguridad del 1 de julio de 2019 para este Samsung Galaxy A20e Como os digo siempre recuerda que la batería de vuestro dispositivo tiene que tener un mínimo del 50% para que no tengamos ningún problema con la instalación Además siempre es recomendable estar conectados a una red wifi para sin evitar consumir los datos móviles Ahora si, nos dirigimos hacia los ajustes del terminal, bajamos hasta encontrar la opción que nos dice actualización de software Y seleccionamos la primera opción que nos dice descargar e instalar Aquí como estáis viendo me sale el parche de seguridad del 1 de julio Le vamos a dar a la opción de descargar Esto la verdad no suele llevar mucho tiempo aunque siempre va a depender del peso del parche de seguridad y también de vuestra conexión a internet Bien, una vez descargado le damos a la opción de instalar y empezará con la instalación Aquí también tenemos que ser paciente, le vamos a dar un par de minutos Es normal que nuestro dispositivo se reinicie en varias ocasiones Además también es normal que nuestro smartphone esté un poco más caliente de lo habitual Bien, como estáis viendo ya tenemos el parche de seguridad del 1 de julio de 2019 instalado en este Galaxy A20e Bien, hasta aquí el video de hoy, ya tenemos el último parche de seguridad en este Galaxy A20e Como siempre os digo, si os ha gustado tenéis la opción de darle like, de compartirlo y además de suscribirte En el caso de que te suscribas por favor no olvides darle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video Yo soy Jonathan, esto es 100% y nos vemos en el próximo video